¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Quiero contarles, amigos, estamos muy emocionados porque en el video de hoy van a ver cómo preparamos las tortillas mexicanas así, tal cual está en YouTube y en todos los videos que me mandaron y en todos los consejos que me dieron. Yo creo que salieron muy buenas. Sé que pueden salir mejor, pero para hacer la primera vez creo que estaban muy bien y estaban suavecitas, no se pusieron duras. Estaban muy, muy ricas, amigos, de verdad que quedamos muy contentos. Tengo todavía dos bolsas de maseca. Voy a ver en YouTube cómo se hacen los tamales mexicanos o si no también me han dicho tacos dorados o unos enrolladitos dorados. Eso también me parece interesante. Una seguidora en Instagram muy amablemente me pasó la receta en audios, así que, bueno, puede ser que haga eso. Vamos a ir viendo porque de que hay maseca, hay maseca para rato. Así que nada, amigos, empecemos con el vlog. Espero que les guste vivir en otro día más pintadita, como les prometo. Así que vamos a empezar el vlog ya. Amigos, se acaba de ir la luz. Como ayer ha llovido un montón, se ha ido la luz. ¿Hasta qué hora? No sé. No me preocupa. ¿Cómo voy a hacer para subir mi video hoy día? Bueno, también voy a seguir grabando. Así que, si no es hoy, mañana, pues. Este, voy a, ya tengo mi carne, voy a hacer ahorita mis tortillas, pues si hay mi suerte. Amigos, se le hizo un pequeño huequito acá, así que voy a abrirlo por esta parte. La famosa maseca. Dice aquí que son dos tazas. Vamos a ver. Me lo me dice. Pero no huele como la harina, pan. Es diferente. Vamos a ver. Vamos a poner una taza. Primero voy a poner una taza, ya, y después la otra media, que dice. Uy, qué rico huele. Ahora sí voy a poner la mitad. Un poquito más. A ver. Ya no se me pega mucho. Una mano. ¿Ah? No le he puesto sal, porque por ahí siempre se me pasa la sal a veces en la carne. Entonces no le he echado. A ver, lo muevo un poquito más, mira. A ver, amigos, ya lo estoy amasando en mi mesada limpia. Díganme. ¿Cómo la ven? ¿Qué tal? Yo creo que ahí está bien. ¿Qué me digas? Ah, no. Si tuviera luz, estaría ya mandando mis DMs. Pero, bueno. Voy a hacer una prueba. Amigos, por acá me ha ayudado a picar finito el tomate para el guacamole. Y acá tengo cebolla. Bueno, no conseguí cebolla blanca. Tengo cebolla roja. Y acá tengo cilantro o colantro, como lo decimos acá en Perú. Y ya voy a poner mi carne. Vamos a ver si ahora se me queda pegado como la otra vez, ¿se acuerdan? A ver. Estoy poniendo acá mi cosita. Pero mejor le pongo acá ahora. Se desprende. Amigos, se deseparó. Amigos, por acá me dijo, a ver, yo lo voy a hacer. Y le ha salido bien. Ya está. Ahora sí. Vamos a ver. Lo malo es que no tengo para poner varias, ¿no? Solo de una en una, caballero nomás. Vamos a demorarnos bastante. Bueno, seguro que estamos haciendo algo mal. Así que no se preocupen, díganos. Que en el próximo video vamos a mejorar porque vendemos 3, 3, 3 kilos. A ver. Ahí estará. Todavía no. Y a tu presa, mi hermano. A tu pres? Sí, no, pues te lo pongo así, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Miren cómo se infló. Aunque bueno, veo unas grietitas acá. Creo que me falta agua. Pero está bien, está bien. Para ser la primera vez, estoy contenta. Amigos, tengo... Hemos hecho varias. Bueno, no sé cómo estarán, pero están buenazas. Ya probé una y se me cayó la mandíbula. Sentido, estaba en Cozuel. ¿Por acá? ¿Estás en dónde estás? ¿En dónde estás? En mi angula. Sí, estás en México. Qué rico. Un día en México. Un día en México. Qué rico. Ay, amigos, la cocina huele buena. Mi primer cliente para mi puesto de taquitos. Así que acá están mis taquitos, miren. Carnecita. Acá un poco de salsa... Este, ¿cómo se dice? Salsa agria, crema agria. Que lo hice a mano, amigos. Buscando en el internet. Y acá tengo todos mis toppings. Y acá están mis ricas tortillas. Que están suavecitas. No sé si... No están perfectas, pero, amigos, están... Pero para mí están perfectas. Sí, ya por acá. Estamos en el olor, por favor. Prepárate un taquito. Sí, sí, pero están también, ¿no? Sí, sí. Bueno, todas me dijeron que tenía que ponerle limón, crema agria, palta, aguacate, como le dicen ustedes. Ay, verdad. A ver. ¿Rushan? No quiere saber nada. Bueno, amigos, primero Rushan como que no quería. Pero después se comió como tres tortillas. Pero eso sí, solitas. La carne se la comió por separado un poquito. Pero las tortillas se comió tres, solitas, así, al natural. ¿Pongo limón? Ahí, mira. Bastante pulantra, sale rico. Paltita. A ver, palta. Y ahora ponle esa cremita. Ya fracasé. ¡Échatelo! ¡Zámpatelo! Toda Latinoamérica un día está esperando esto. Ese taco está pero bruto. Un día en México. Está rico. No. Muy rico. Ya. Ahora sí. Amigos, si me disculpan, voy a comer. Feliz. Porque este diciembre estoy súper contenta. Y, este... Después me pinto y me cambio, ¿ya? Después vamos a tener un ratito. Voy a almorzar. ¡Gracias! Estoy contenta. Amigos, estábamos olvidando las salsas. Por acá me dijo, oye, ¿y tu salsa? Me dijo... Sí, vamos a probar la verde. Que es la que más me da curiosidad, la verdad. A ver, a ver, échate encima. Échate encima, baby. De las dos. Pucha, que estoy tan emocionada que me olvidé. Así sin salsa es nice, ¿no? Pero salsa va a ser increíble, de hecho. Salsa es diferente. Salsa es diferente. Salsa picante. Échate. Échale, por acá se échale. Sin vergüenza. Sin vergüenza. Amigos, estamos dando un paseíto acá con Prakash. Y con Rushi. Que está muy, este... Está muy... Uy, sí, un carro, pero vamos de frente. Sí, está muy contento. A ver. Y bueno, está emocionado porque no ha salido ya como dos días a pasear porque estaba lloviendo. Entonces, ahora estamos aprovechando que no ha llovido para que él salga a pasear. Amigos, me paro ahí en una tiendita que ha puesto un vecino, ¿no? Ha puesto una nueva tiendita, pero con poquitas cosas. Un poco de fruta, un poco de juguetito. Y me paro a comprarle, a colaborarle, ¿no? Este, como un kilo de plátano. Y cómo será la boca de traicionera, ¿no? Que yo dije, sí, que no ha llovido. Y ya está empezando a llover otra vez. Las gotas están cayendo. Así que estamos regresando a la casa. Caballero, porque hay que sacar la ropa del cordel. Amigos, la carretera central está... Abarrotada. En época de Navidad se pone así. Bueno, nos regresamos. Pero me... Ruchan me sacó un picolini. Ruchy, ¿dónde está mami? Mira, mamá. Pichas mamá. Mamá. Ya terminé. Hoy día también sin delineador. Pero me puse un labial. Amigos, de verdad que lo pasamos muy bonito preparando las tortillas mexicanas. Es de verdad bastante laborioso. It's a lot of work. Es bastante, bastante trabajo. De verdad, me saco el sombrero, amigos mexicanos que tienen que hacer eso todos los días. Lo sentí un poquito más difícil que hacer chapaces. Mi amor. También te gustaron. Ruchy se las comió solitas. Le encantaron las tortillas. Se comió tres. O hasta tres o cuatro se comió Ruchy. Tres, creo. Tres. Tres y un mitad la dejó hacia medias. Pero de verdad... Solo tortillas. Pero solo tortillas. Bueno, y Prakash, de verdad, me ayudó bastante a hacer las tortillas, pues, aplastarlas. Bueno, amigos, ahorita Prakash se ha ido a hacer compañía a Ruchy porque Ruchy está cenando. Cuento que de las dos salsas, la que más me gustó fue la verde. No sé si a ustedes también les pasa lo mismo. Pero me encantó porque picaba y a mí me gustó la comida picante. Y estaba muy rico. Era un picantito así bueno, que se aguanta. Muy rico. Entonces, esperemos que estén todos muy bien. Desde aquí les deseamos muy buena salud y como siempre esperamos su bienestar. Los queremos un montón y nos vemos mañana en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal!